Música Y llegamos de vuelta a Punta Arenas Desde nuestro trayecto de La Llave Junco hasta aquí de nuevo Nos encontramos con una pequeña pequeña escala para llegar de vuelta abajo hacia Kepus Sería un pequeño de tour en estas playas, una media hora más o menos En la que exploraremos la zona que ya conocemos Para empezar, este era el puerto que la vez pasada estuvimos Donde llegamos, que es la capitanía que va desde allá hasta el final Ya para la parte de enfrente Tenemos como una cantidad de kioscos En estos podemos comprar algún churchil, podemos comprar algún vigorón Alguna cosa que sea gastronomía de la zona Amigos, esto sería un vigorón y se vende en un carrito más o menos así Y le puedes echar chile y vinagre En estilo Punta Arenas Donde tienes un poco de limón, tienes algunas carnes, chicharrones Un poco de verduras, vinagreta, un poco de tomate, verduras Y envuelto en una hoja lo hace un majar delicioso, exquisito, que no te lo puedes perder Y caminando por la playa te puedes encontrar en el fondo con pequeñas islitas Un montón de islitas donde podrías llegar remando, podrías llegar en bote Pero hay ciertos servicios que se encargan de darte el transporte para esos lugares Entre algunas islas que podrías llegar está la isla Chira, la isla Venado y algunas otras Y nos encontramos en una especie de día muy ventoso también Y que esperamos sea rápido para llegar a nuestro siguiente destino Y una hazaña que puedes disfrutar en la que puedes quedarte en la arena Llegar un rato al mar, puedes comerte algo Así que bueno, algunas cosas son malas, pero otras no lo son tanto Informa mi guía que por aquí puedes encontrar sombreros muy muy cool en el paseo de los turistas Tienes no solamente negocios, sino también llegas a un punto donde estás cerca de las terminales Donde encuentras el cartel colorido que indica llegaste a la zona puntarenesa Esta zona de arena, esa zona de playa, esa zona a la que viniste Para disfrutar el agua, ya sea que vengas solamente para comer y engordar un poquito Esta es la zona para ti Así como la es para nosotros, pero nosotros no la elegimos, ella nos eligió a nosotros Ya que veníamos en un viaje que tuvo una parada muy inesperada en este lugar Llegamos a nuestro siguiente punto, la parada Este es el lugar, queda enfrente del ICT Y aquí tomas el bus que te lleva para Parrita para Kepos Tenemos otro bus de ver Últimos vistazos al letrero grafitesco que tenemos en la parada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!